Un recurso esencial para el desarrollo del ser humano y la comunidad. Mejora la calidad de vida y permite la proyección de nuevos emprendimientos. El agua. El gobierno de la provincia inaugura la nueva planta potabilizadora Vientos del Portesuelo. Obra que junto al acueducto La Florida II, acompaña el crecimiento de las ciudades de San Luis y localidades vecinas. En una primera etapa, esta planta, en la que se invirtieron más de 1.100 millones, beneficiará a 16.000 personas y garantizará el abastecimiento de agua a los vecinos del noroeste de la ciudad capital. Con la ampliación del sistema de conducción de agua cruda, la cobertura se ampliará hasta llegar con el servicio a 90.000 vecinos. Estoy orgulloso de estas obras y luego esta que estamos acá.